Y bueno, 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 hola que tal viejas chismosas El día de hoy con unos chismecitos bastante, bastante fresquitos Así que, que les parece si comenzamos rápido con estas noticias y chismes que les traigo el día de hoy Empecemos Ok, ok, empecemos con que el día de ayer O bueno, mejor dicho, el día de ayer Juan de Dios Pantoja había anunciado tanto en un tweet Como en varias historias de Instagram que anunciaba que iba a sacar su primer disco musical Es decir, que tan solo hemos tenido canciones aleatorias de Juan de Dios Pantoja Y jamás ha habido como que una recopilación que es en base a un disco que se suele hacer esto para los artistas musicales En donde vienen varias de sus canciones Pues bien, parece ser que Juan de Dios Pantoja ha decidido sacar su nuevo disco Su primer sencillo, su primer disco mejor dicho Lo cual, la verdad, no sé que tan redituable sea esto Ya que, vaya, a día de hoy, ¿quién compra discos? Y también, ¿para qué comprarlos? Si los puedes escuchar en YouTube, completas las canciones Y no ilegales, ok, no ilegales Están ahí, tal cual, toda una lista de reproducciones en donde puedes escuchar las canciones Así que no hay necesidad de comprarlas Así que, pues bueno, Juan de Dios Pantoja decidió sacar un disco Me imagino que más que nada como para tenerlo de recuerdo o algo así Porque realmente, no sé, pero obviamente Al tener un fandom tan grande como lo tiene Juan de Dios Pantoja Pues es evidente que todo lo que saca va a tener éxito Lo van a comprar sus fans Más que nada por apoyarlo o porque verdaderamente quieren tener ese artículo en sus manos Así que, pues bueno, eso ya lo anunció Juan de Dios Pantoja Que próximamente sacará su primer disco Pero bueno, ahora pasando a este siguiente tema El cual es de Kimberly Loaiza Y que, bueno, intentaron hacer un hashtag diciendo Uso Photoshop como Kim Ya que en esta última fotografía de Kimberly Loaiza Vemos como en efecto O sea, sí, claramente esa fotografía tiene Photoshop Claramente, se ve notablemente los arreglos en la fotografía Justamente, claro que sí No hay que ser un genio para saber eso Pero, o sea, estoy seguro que el 99% Como ya lo he comentado antes De las personas que suben fotografías a Instagram Tienen algún tipo de arreglo en Photoshop Eso es evidente, eso es así Así funciona Instagram Y así funciona la vida en redes sociales, ¿ok? Pero bueno, como les comento Quisieron hacer una tendencia de uso Photoshop como Kim Adivinen por quién Organizada por quién Así es, bueno, ya sabemos, ¿no? Y algo curioso es que justamente Una persona le dice Oli y pone una fotografía de zorrito Con filtro y con claramente un arreglo Y otra fotografía sin ningún tipo de arreglo Y a lo que él dice De hecho, así han sido todas mis portadas Caricaturescas No por nada solo fotos mías por X Sin nada de filtro A mí no me da pena No somos perfectos O sea, entonces Si no somos perfectos ¿Por qué tratas de hacer un hashtag Diciendo que Kimberly Loaiza usa Photoshop? Y no solo eso Sino que también publicando fotografías En donde tal cual se mira a Kimberly Loaiza De una forma desagradable O no tan favorable Como en esa fotografía Para hacerla quedar mal Claramente para humillarla En ese aspecto Pero sin embargo Dices que no todos somos perfectos Este hombre de verdad Tiene una disuasión Bastante, bastante grande Porque, o sea Él sí Pero con los otros no What the fuck No tiene ningún sentido esto Por favor Alguien que me explique Cómo funciona La cabeza de este hombre Porque inclusive Kimberly Loaiza Cuando ha dicho Que es perfecta ¿Cuándo? Y si sube fotografías Como estas Con filtros Con ciertos arreglos Pues es básicamente Porque así se sube El 99% De fotografías De Instagram Por si no se han dado cuenta Pero en fin Esto me parece ya Absurdísimo Ya estamos en un punto Bastante, bastante Ridículo Pero bueno Ahora pasando a este Último tema Y el cual es De Dacia Huesca Quiero hacerles Un hiper resumen Para quien no Conoce la historia Pues bueno Básicamente Dacia Huesca Y Ryan Anduvieron juntos Durante un gran tiempo Muchos, muchos años Hasta que decidieron cortar Pero terminaron mal Así es Terminaron mal Porque al parecer Ryan Se había puesto celoso De que Dacia había salido Con unos amigos Y él había Le había tirado hate En redes sociales Y luego así Los dos empezaron Igualmente a tirar Caca En insta stories Así fue la historia Básicamente De como terminaron Estos dos Pues bueno Básicamente Hay un Hay un comentario Que le dio Me gusta A la señorita Dacia Huesca Ustedes lo pueden ver En donde dice De un tipo Que se llama Soy Donovan Que igualmente es Youtuber Que dice Un Youtuber muy famoso Le tira el pedo A varias amigas Y se la pasa Presumiendo su relación En todos lados No crean Todo lo que ven En internet Amigos Y a eso le dio Me gusta Dacia Huesca Ustedes pueden ir A comprobarlo Como eso Es verdad Ok Así que Muchos se refirían A que Donovan Se refería A que es Ryan Quien tira El pedo A varias mujeres Y que a su vez Está presumiendo En redes sociales Su relación Aseguran Que realmente Esto es así Y aún Comprobándolo Y confirmándolo Con que Darcia Le haya dado Me gusta Como que Indicando Para que Sospecharan De que en efecto Era Ryan O para que O le dio me gusta Mejor dicho Porque dice Si ya sé De quien habla Y le da Un me gusta Así que Pues bueno Básicamente Eso es lo que Podemos suponer Respecto A este tema En concreto Quiero comentarles Que claramente Esto simplemente Es una suposición No hay nada Confirmado Pero estos Pequeños Indicios Nos dan A entender De que en efecto Se están refiriendo A Ryan Y que posiblemente Rayito No sea tan fiel Como se ve En fotografías De Instagram Ok Así que pues bueno Ustedes que piensan De esto Víjatechimos Ya saben que lo pueden Dejer en los comentarios Para saber su opinión Ya les Ya que ustedes Tienen la opinión La más importante De todos estos Chilenos Así que Sin más que decir Yo estoy viendo Hasta un próximo video Gracias por ver este mismo Adiós